Tú sufriste bullying, eso también te escuché hablar de ello. Sí, pero yo lo resolví. Eso no lo sé. No sé si esto lo he contado alguna vez, pero te lo voy a contar. Sí. Exclusiva. Vamos. Mira, yo iba a un colegio bastante chungo, ¿vale? Bastante chungo porque había como una integración, en fin. Había muchos gitanos. Los gitanos son, hay gitanos buenos y gitanos malos. Hay españoles buenos, españoles malos. Para que luego la gente nos diga, ha dicho que hay gitanos malos. Sí, los hay malos. ¿Por qué? Pues porque vivían en una zona chunga y venían y te caneaban. Pero no era, o sea, te caneaban de verdad. Eran peleas tela. O sea, esto tenía su peligro. Te cargaban el carro, que es una expresión que me gusta mucho. Sí, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que tú tienes que aprender a lidiar con eso. Yo tenía amigos gitanos, además, con los que llegaba muy bien, que me daba mucha pena porque académicamente eran muy brillantes, pero lamentablemente sus padres les llevaban al mercadillo, entonces dejaron de estudiar. Bueno, el caso es que a mí me pegaban. Venían chavales de pueblo muy brutos, muy brutos, muy brutos, pero muy brutos, no te haces una idea. Entonces, como yo era el listillo, me caneaban. Entonces yo dije, esto hay que resolverlo. Y entonces, ¿cómo lo resolví? Me hice amigo de un chaval que se llamaba Roberto Navarro. Recuerdo su nombre porque el otro día lo encontré por Instagram y le escribí. Bueno, este tipo tenía 16 años cuando los demás teníamos 14. Entonces yo, ¿qué hice? Subcontraté sus servicios. Le dije, ¿tú qué quieres hacer? Me dice, yo quiero estudiar. O sea, quiero probar. No te preocupes, yo voy a hacer que tú lo pruebes. Me está dando un poco de pudor contar esto porque lo estoy confesando por primera vez. Me parece maravilloso la estrategia. Es muy de Robert Greene también. Sí. Entonces yo que dije, a cambio, quiero protección. Claro, es que a mí me curraban. O sea, para que te des una idea, a mí me tiraban de las orejas. Bueno, tenía muy de soplillo. Y entonces me hacían sangre por aquí. Joder. O sea, estamos hablando de cosas serias, ¿vale? Y entonces, claro, me ponían las orejas súper calientes, tío. Me tiraban de las orejas, no sé qué. Me pegaban. En fin, era terrible aquello. O sea, era bullying. ¿Eran compañeros de tu clase o gente del...? De todo. Porque en un cole, al final, yo era muy vulnerable, ¿vale? Y entonces le digo a este tío, tú me tienes que proteger. Entonces yo llegaba allí, a mi examen de matemáticas, yo le decía, tú ponte aquí a mi lado. Yo, ¿en cuánto tiempo hacía el examen? En cinco minutos de reloj. Porque yo lo veía y, además, como te decía, es que no... Pensaba, digo, pero es que esto es muy fácil. Entonces yo le hacía el examen a este. Que yo calculaba que tenía que sacar un seis. No más. Porque, claro, como el tipo suspendía siempre, que sacara de repente un diez era como una cosa bastante anómala. Con lo cual yo decía, lo voy a rellenar para un seis y medio, siete. Y le hacía así. Y se lo pasaba. Entonces recuerdo un día que viene un tipo de pueblo. No recuerdo el nombre, pero era un tío burro, burro, burro. Y empieza a pegarme sin ton ni son. Y yo me dejé pegar. También te van a echar en cara que te metes con la gente de pueblo. No, es que este era muy bruto. Y que yo soy de pueblo, por cierto. Es que da igual. Corcubión, que lo menciono en todos los episodios. Bueno, yo también soy de pueblo. Yo nací en Santibania de Beja. Mis padres son de Medinilla y viví en Piedraíta. Y soy muy de pueblo. Pero estos eran de pueblo bestias. Eran burros. ¿Sabes? Eran tíos como muy grandotes, ¿sabes? Sí, fortotes. Sí. Entonces este me pegaba porque los niños se pegan. Pero se pegaba, me pegaba bien. Entonces viene un tipo a pegarme. Y yo me dejé pegar. Entonces se forma el típico corro cuando se pegan los niños, tal. Todo el mundo ahí alrededor. Yo no me defendí porque tampoco me podía defender porque... ¿Qué ibas a hacer? ¿Qué ibas a hacer? Entonces me empieza a pegar y aparece el Roberto Navarro. Y le mete un leñazo. Pero como en las películas son... Y dijo el tío... Ya venía el profesor por ahí. Y venía, por supuesto, a detenerle y meterle en el cuarto oscuro o lo que fuera. Y dice el tío... El que vuelva a pegar a More le machaco la cabeza. Y desde aquel día nadie me pegó. O sea, este era el tipo duro del colegio. Era el tipo duro. Era el tipo repetidor. Era el tío que tenía 16 años cuando nos tenían... Tenía 14. Entonces, ¿está bien esto que hice? No. Pero era lo único que podía hacer. Yo necesitaba protección. Es que yo estaba... Yo era muy vulnerable. ¿Sabes? O sea, a mí me pegaba mucho. Entonces, ¿yo qué hice? Subcontraté los servicios de alguien que podía hacer lo que yo no podía hacer. Que era defenderme. ¿A cambio de qué? Yo di lo mejor que podía hacer, que era decirle, oye, tú vas a aprobar y yo subcontraté los servicios. Si hay algún profesor ahora mismo que me está viendo, dirá, ¿pero este tío hizo aprobar a otro? Pero sí, hice eso. Pero yo era mi integridad física. Yo me la estaba jugando ahí. Supiste qué hacer cuando no sabías qué hacer. Probablemente ahora mucha gente esté viendo esto y estará diciendo, pero qué barbaridad. Está haciendo apología a la violencia. No, 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 no. Era lo único que podía hacer. Apología de la defensa. Efectivamente. Yo estaba haciendo apología de la defensa. Entonces, yo subcontraté unos servicios a un guardaespaldas que yo no tenía. ¿A cambio de qué? A cambio de mis servicios de aprobar matemáticas en este caso. Y no me volvieron a tocar. Todo el mundo entendió la lección. Funcionó fenomenal. Y fue un remedio expeditivo, pero que ahorró muchas palizas. Efectivamente. Al final, un poquito de violencia eliminó la posibilidad de mucha violencia. Es muy complicado cuando a ti te pegan todos los días. O sea, eso hay que vivirlo. Ya lo cuentas y suena, ¿eh? Sí. Es muy complicado cuando a ti te pegan todos los días. Claro, tú llegas allí, te quitan el bocadillo, te pegan, se meten contigo, eres el débil, ¿sabes? Entonces, eso hay que gestionarlo. Y no eran tiempos en los que tú fueras al director y dijeras, es que me pegan. ¿Y en casa? No, tampoco lo decía. ¿Sabes? Por eso entiendo muy bien los niños que sufren bullying. Claro, es una cosa muy complicada. Y ahora eso se acentúa con redes sociales, ¿sabes? Es un problemón. Entonces, ¿yo qué hice? Pues lo gestioné de mi manera. O sea, no sé si mejor o peor, pero evidentemente a mí me funcionó. Claro, es que dentro de lo trágico que era aquello, tú luego te ibas a casa y estabas protegido. Pero ahora con esto que dices tú de las redes y todo eso, te vas a casa y te acosan por otro lado, te hacen bullying por otro lado. Entonces, yo no me quiero imaginar el estrés crónico al que hacen frente esos niños y los resultados irreversibles que ese estrés crónico tiene. Es un problemón, ¿eh? O sea, yo lo estoy contando un poco así de cachondeo y tal, porque lo recuerdo con muchísima distancia. Pero claro, ¿qué hubiera pasado si hubieran redes sociales en aquella época? Yo probablemente, como soy bastante bicho de ordenadores, hubiera hackeado la cuenta que me hacía bullying y, bueno, en fin, hubiera atacado por otro lado. Porque yo aprendí a defenderme, claro, pero no es fácil, ¿eh? O sea, es un problemón. Y luego, por ejemplo, mi hijo tuvo bullying y lo supe hace muy poquito, porque él no nos dijo nada. Y fíjate que nosotros insistimos, oye, si te pasa algo, me lo dices, tal, tal, tal. Pero era un amigo suyo. Ni dialogando con él, ¿eh? Ni diciéndole, oye, que sepas que nos puedes contar. Nada, 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 nada. Y luego es una persona con la que él se lleva más o menos bien, pero en su momento le hizo bullying y él lo pasó mal. Y es complicado, porque a veces tú no lo ves. No sabes que le pasa algo raro. A lo mejor le observas, pero es difícil, ¿eh? Y ahora que lo sabes, eso, hay ciertas cosas de su comportamiento entonces que dices, vale, ahora entiendo. Claro, claro. ¿Cómo no lo vi o...? Sí, pero a posteriori es muy fácil hacer. Claro, claro. ¿Sabes? Cuando ya te lo confiesa un día y te dice, pues mira, me pasaba esto con este. Y dices, ostras. ¿Y qué cosas ves ahora? Porque no las veías entonces. ¿Qué dices? Bueno, pues comportamientos de... Más irascible, más... Sí, o ir al cole, o yo qué sé. Que notas que no quiere quedar con ciertas personas, bueno. ¿Y hay algo de tu personalidad a día de hoy que crees que es consecuencia de aquello? Absolutamente. Vamos a ver. Mira, un día hablaba con Santiago Segura. Y claro, a Santiago también le... Le toscaban. Bueno, no sé si le hacían bullying. No recuerdo exactamente, porque tampoco me quiero meter en cabeza de los cebaras, pero no tuvo, digamos, una infancia normal. Correcto. Y entonces, ¿yo por qué desarrollé el sentido del humor? Por esto. Es decir, el sentido del humor al final es una defensa, es un escudo. Y si tú eres gracioso, pues obviamente tienes más amigos, eres capaz de lanzar dardos con la palabra, eres capaz de ser más elocuente, y todo eso te ayuda mucho. Y yo soy como soy por los problemas que he tenido. De hecho, todo el mundo es como es por los problemas que ha superado. Gracias. 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 Gracias.